buenos días soy daniel romero del mundo android manía bienvenidos a otro vídeo tutorial últimamente muchos de nosotros nos gusta youtube para escuchar música pero pues el problema que tenemos es que cuando el equipo se bloquea o cuando nos llega un mensaje emergente whatsapp o de alguna red social pues el youtube simplemente deja de funcionar ya que éste no puede funcionar en segundo plano pues bien hoy les traigo un aplicativo muy interesante con el que podemos ver vídeos de youtube flotante o sea que el vídeo va a estar siempre presente a pesar de que abramos cualquier aplicación así es que si te interesa esta aplicación no te muevas de este vídeo ah ah bueno la aplicación que nos permite hacer lo que decíamos anteriormente se llama stream la conseguimos totalmente gratis en el play store y una vez la instalamos y la abrimos simplemente nos aparecerán todos los vídeos musicales al igual que nos aparecen en youtube o podemos hacer la búsqueda esto lo hará directamente en youtube todos los vídeos que reproducimos acá vienen directamente de youtube perfecto una vez reproducimos el vídeo ya podemos empezar a minimizar la aplicación a entrar a otras aplicaciones por ejemplo como whatsapp que esto era lo que les mencionaba anteriormente que la ventaja es que podemos estar escuchando música o viendo un vídeo y entrar a nuestras redes sociales sin necesidad de interrumpir la reproducción de esta perfecto ahí simplemente damos touch en el vídeo si lo queremos hacer grande y simplemente girar la pantalla así si queremos hacerlo en pantalla completa bueno este trae la opción también de bloquear la pantalla para que funcione en el vídeo para que siga reproduciéndose mientras tenemos bloqueado el teléfono listo bueno vamos a ver otras funciones que trae el stream y es la creación de playlist vamos a cerrar este vídeo simplemente es arrastrarlo hasta que nos aparezca la equis y vamos a hacer una búsqueda por ejemplo de un artista los vídeos simplemente tenemos dos opciones es si damos touch en el corazón queda agregado como un favorito entonces cuando entramos a mis favoritos nos van a aparecer todos los que hayamos marcado como favoritos y la otra opción para recordar es la creación de playlist de listas de reproducción aquí estoy creando una nueva con el nombre nueva vamos a crearla perfecto ya nos dice que quedó creada la lista y ahora vamos a darle añadir este vídeo entonces ahí nos aparecerá ya la lista creada nueva entonces este vídeo quedará creada en la lista de reproducción llamada nueva ustedes pueden crear las listas que quieran por género por bueno ya ustedes organizarán allá bueno la otra ventaja que tenemos de esta aplicación es que el vídeo mientras se reproduce lo podemos mover a cualquier área de la pantalla ejemplo en este caso si vamos a utilizar nuestras redes sociales y vamos a escribir entonces podemos mover la ventana hacia arriba sin ningún problema y el vídeo se seguirá reproduciendo sin ningún inconveniente y sin ninguna interrupción simplemente lo arrastramos hasta que nos aparezca la x en caso de que queramos borrar bueno otra opción que encontramos es la opción de discover donde nos va a mantener organizadas organizados los vídeos por género esto es una opción muy buena cuando simplemente queremos poner a reproducir un género de música ininterrumpidamente sin necesidad de tener ya preestablecida una lista de reproducción bueno y en ajustes encontramos buscar únicamente música entonces en youtube solamente nos buscaría vídeos musicales pero si quitamos esta casilla él nos hará nos haría búsquedas absolutamente todo el contenido de youtube incluyendo tutoriales cursos bueno todo lo que encontramos en youtube no y la otra opción que tenemos es el auto play para que él no siga reproduciendo vídeos dependiendo de la del género que hubiéramos escogido perfecto entonces miren ahí ya desbloquee la opción de que buscará solamente música y ya aparecen ejemplo los vídeos del canal vamos a reproducir uno y ahí aparece y bien amigos si este vídeo les ha sido útil pues suscríbanse recuerden compartir este vídeo y regalenme un like nos vemos hasta otro vídeo tutorial y Gracias por ver el video.